Bueno, estamos aquí siete y treinta y nueve de la mañana en Habla Capital. Vamos a comunicarnos con Silvia González, que se encuentra en un hospital de la capital. Han llevado ahí a heridos del incendio que se registró esta mañana en Villa del Salvador. Silvia, Habla Capital. Gracias, Miguel. Así es. Dos bomberos, lamentablemente, quedaron heridos por este incendio en Villa del Salvador, en una zona de reciclaje, inclusive son quemaduras de segundo grado. Uno de ellos protegía a su compañero, que había caído inconsciente luego de la explosión. Estamos aquí en el Hospital Almenara para conocer las condiciones. Estamos con la señorita Fiorella Molineri, presidenta ejecutiva de Salud. Muy buenos días. ¿Cuál es la condición de estos bomberos? Sí, muy buenos días. En primer lugar, expresar nuestra solidaridad con las familias y con estos valerosos bomberos que han sacrificado, digamos, hasta su vida para poder atender este incendio en Villa del Salvador. El primer paciente, que es Carlos del Águila, de 43 años, él se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Él ha tenido quemaduras de grado 2 y 3, que han comprometido prácticamente el 13% de su cuerpo. O sea, la extensión de la quemadura no es grande, pero sí ha comprometido las guías aéreas y eso lo lleva a una situación delicada. Actualmente, él se encuentra infugado, recibiendo sedantes y analgéticos. Es una persona que está en una situación delicada, con, digamos, diagnóstico reservado. Y el segundo caso es el de René Saldívar, de 38 años, que es efectivamente la persona que, como tú mencionabas, se tiró encima de su compañero para salvarlo ante el fogón de fuego que se desplegó en las instalaciones donde ellos estaban apagando el amado. El segundo paciente tiene quemaduras de grado 2. Él está en la unidad de quemados. Él ha comprometido el 18% de quemaduras en su cuerpo. Tiene quemada la espalda y el brazo, la espalda y los brazos. Y él está en una situación más estable, ¿no? El caso del primer paciente es más delicado, ¿no? Yo quiero rescatar que también es un personaje altruista. Vienen de familias altruistas porque la madre es incluso voluntaria de salud en uno de los hospitales en Lutín, ¿no? Y tiene un hijo de 9 años. Y el otro bombero también tiene 3 niñitos, ¿no? Entonces, expresamos nuestra solidaridad y nuestro compromiso de atención porque ellos están en la mejor unidad de quemados. Ahora, ellos necesitan ahora la ayuda de nosotros a través de poder venir a donar sangre, ¿no? Sí, bueno, la donación de sangre, acuérdense que es un tema que tenemos que promover mucho más en nuestra sociedad y te agradezco la pregunta. Ellos tienen garantizadas, digamos, las unidades de sangre que se requieran. Sin embargo, esas unidades de sangre, como tú conoces, tienen que ser repuestas siempre porque para otros pacientes es bien importante. Han estado viniendo sus colegas o muy temprano a donar sangre y agradecemos ese gesto. Tengan por seguro que aquí tenemos a los mejores médicos especializados en la unidad de quemados a nivel nacional. Perfecto. Muchísimas gracias a la doctora Kerela Molinelli. Ya saben, entonces, también, Jesús Miguel, si queremos ayudar ahora a los bomberos, podemos hacerlo con la donación de sangre RH positivo. Como ha señalado, desde muy temprano están viniendo sus compañeros y también algunas personas, como tú, como yo, a poder donar sangre aquí en el Hospital Almenar. Adelante. Gracias, muchas gracias, Silvia. Señora Molinelli, felicitaciones realmente por darle importancia a este tema del convenio con los bomberos. Eso fue hace muchísimo tiempo que Salud hizo un convenio, me parece muy bien que lo estén cumpliendo. Bueno, señora Molinelli, dése una vueltecita por emergencia de salud, Rebelliati. Dese una vueltecita por el lado administrativo donde dan las citas a los enfermos. Dese una vueltecita por emergencia, por favor. A ver, si nos hace el favor. Y hay un convenio más grande con la mayoría de la población, señora Molinelli. Si fuera usted tan gentil, gracias, gracias, señora Molinelli. Y no salga solo para declarar, para ser figureteadas, gracias, gracias. 743.